Porque ya estamos como para hacerlo La cosa está Vale En que como podéis ver en el título La madre calabario Por favor gente Poneos firmes Como si fueseis soldados Y escuchar Arduamente Estas nuestras palabras Básicamente todo lo que Estéis viendo en Etiquetas Título, twitter Instagram, en todo Es porque twitch ha decidido Que hoy Día 30 hasta el día 5 de febrero Dar una oportunidad A todas las comunidades Pequeñas ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Vosotros sabéis que cuando abrís tweets Aparece una portada Puto enorme ¿Vale? Pues Hay una probabilidad De salir ahí Y también de salir En las recomendaciones Así que Twitter Aunque no comentéis nada En vuestro idioma Da igual Esto es Made in Spain Esto es para Creadores Solo de España Pero la comunidad Da igual De que parte sea Latina Como si Tengo comunidad Comunidad De Rusia Alemania Comunidad Francesa Comunidad De China Creo que tenía números De China No sé por qué Pero tengo números De China ¿Vale? Por favor Por favor Cualquier persona Todos valen Aquí ninguno Está por encima De ninguno En cualquier red social Si ponéis El hashtag Pequeña Gran comunidad Y me taggeáis a mí Podéis echar un cable De Tres pares de cojones Dicho esto Y he hecho todo el spam posible Exclamación Twitter He hecho todo esto Ya sabes Echar un cable Hoy Por mí Mañana Por todos Porque Repito Si esto llega a algo Al final Va a ser por vosotros No por mí Porque yo solamente Soy un chaval Que está en su cuarto Todos los días De tres de la tarde A nueve de la noche Dando por culo En videojuegos Hablando Y haciendo todo lo posible Si Si esto llega a algo Es por vosotros Después de haber dado La chapa Matemos a mexicanos Que ayer fueron los slams Tenemos la posible ubicación De la estación de radio De DJ Perico Ir a ver Vámonos Por supuesto Si tenéis amigos Si tenéis cualquier persona Aunque no vea Twitch Eh Aunque Aunque no vea Twitch Y Veis Que puede echar un cable Eh Hacerlo O sea El boca Eh Hablando claro En Twitch Se crece Por el boca a boca Disparando al enemigo El teniente Se intenta escapar Así que La gente Que ha hecho un cable En eso Eh Le como Le como la cara Y lo creo en la cara Sigo la botella Pero no Encuentro el chiste Joder Joder Que tomo Me siento Hasta en espera Espérame Regresaré Si No 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 Vale Puedo disparar Hablando de De tal, vale, sí Pero No No habéis entendido, ¿no? O sea Toda guacho Vale Hostia Mira un momento Esto es Radio Santa Blanca Aquí DJ Perico Con un arcoaviso Por si no se habían dado cuenta Este rincón de Bolivia Últimamente está algo más Violento Y los chismes apuntan A que todos estos tiros Y puñaladas Y explosiones Son culpa de unos pinches gringos Que se están dedicando A dar vueltas por el campo Si saben algo de los gringos Esos Y saben para qué trabajan Pero si son los sanarios Que tratados Están tirando fuego Pero Es eso O sea Sería una puta fantasía O sea Se me hace raro Ver la Ventera Y no Calavera Tenemos un problema Vienen soldados Del cartel Mierda Cúbrete El puto Desgraciado ¿Sabes? Ah Vale Bueno Claro La hemos liado Franco tirador Agachaos Granada Bueno Cúbrete Aquí no estoy allí Ya está Nos acercamos A la emisora Vamos a ver Si Perico Está trabajando Ok Bueno Por lo que sea Palmar una vez Me ha servido Hay muchas interferencias por aquí No me gusta Puede que haya un inhibidor en la zona Tenéis que encontrarlo y destruirlo Antes de escanear la antena De acuerdo ¡Granada! 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 Bueno A ver, yo os digo Twitter es la mejor opción La peor mejor opción para crecer Es la mejor ¿Vale? Porque es muy sencillo crecer ahí Solamente tienes que Caer bien O caer mal Ya está La putada Necesitas un mínimo cierre Atacando al enemigo No, 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 no Que va La gran mayoría de gente Que sigo yo en Twitter No ha estado en una sola movida En su vida Y ha crecido full en Twitter Sin ninguna movida Solo que La gente está muy mal acostumbrada Porque la gente que conocéis La gran mayoría Jaja Aparcado La gente que Más por culo dan Es la gente que Que a lo mejor se ha hecho conocida Por haberla liado Pero una gran parte De la comunidad de Twitter Ha crecido Sin haberse Sin haber siquiera Metido La La pata En nada Pero en nada Marcando el enemigo Granada Moveos El francotirador Nos ha visto Es un lugar En donde la peña Ha dado opinión Sin más Mierda Se acercan tropas Pero eso no es una persona Puede ser peor O mejor Pero es su opinión Claro pues Ahí tienes un filón ¿Sabes? Ahí tienes el filón De Si tienes una comunidad Que vaya moviendo Tus tweets ¿Vale? Que eso es lo que Me falta Y lo que quiero buscar O sea Por eso siempre Os he dado por culo Cuando me creé el Twitter Por eso siempre Di el por culo Con Twitter Yo estoy muy activo En Twitter Pero muy activo Porque es una red social Que como tal Me gusta ¿Sabes? O sea Personalmente A mi Twitter Me ha dado mucho Porque ¿Dónde mierda? Creo exactamente Igual con esto Creo que con esto ¿Verdad? Sí Pero es eso O sea A mi es una red social Que me ha dado mucho Sobre todo De Con este Ya van 10 Vale No O sea Pero cuando yo digo Cuando yo digo Comunidad activa No me refiero a retweets Me refiero a A mantener conversaciones ¿Vale? Yo en Twitter Lo que llevo intentando Durante meses Es mantener una comunidad Que Mantenga Conversaciones Que yo diga Patata Y alguien me conteste Frita Para contestarle Con salsa Y que me conteste Marinada Para preguntarle Marinada Sí Marinada Y queso Claro Una comunidad Que vaya creciendo Poco a poco Un tweet ¿Por qué? Porque Twitter Desde hace unos meses Ahora con esto De Elon Musk No sé Cómo lo habrá Gestionado Como el culo Por lo que he podido ver Pero Pero Siempre Siempre es lo que se ha buscado En esa red social Y yo nunca he tenido eso Porque O O mi comunidad Ha sido extremadamente De gente Peque Que nunca O incluso No ha conocido Twitter O gente Que no es De Hable hispana Y Tienen su propia Red social Hola ¿Qué tal? Eh Allí hay otro Llevamos 10 Con Con jambres Ay que rico Pero El asunto es ese Si te interrumpí No No te preocupes El El caso está En En que si Es Es lo que busco Yo Yo busco Interacción Busco Eh Sobre todo Que Que todo crezca De 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 la manera Más sana Siempre ¿Vale? Por eso Eh Muchas veces Cuento con vosotros Y otras muchas veces Busco gente nueva Porque Porque yo sé Que a la gran mayoría De la gente que me ve No le interesa una mierda Soy el primero Que lo sabe Pero también sé Que es La La manera Más Bómoda Para mi forma de ser Puesto que Como Como digo Yo muchas veces Yo soy carne de Twitter Yo Yo Eh Me gusta mucho Dar mi opinión Me gusta mucho Expresarme Me gusta mucho Eh Decir las cosas Como son Ya Pero 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 Interese Interesante Eh Interesarse por mi Muchas veces No quiere decir Que Si os digo Hacer esto Lo vayáis a hacer Con lo cual Ay 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 Que me estás viendo Ah Maldita sea El cartel Ha enviado refuerzos Granada Me ha cubierto Así que muchas veces Lo que Lo que hago es Pues Buscar ¿Sabes? Porque Yo Eh El Próximo Proyecto Que Que Tengo Pensado Para Crecer Es El De Twitter ¿Vale? Ya lo hice En Youtube Ya lo hice En Twitch Ya lo hice En Instagram Me falta Twitter Y por ejemplo Para Para Twitter Necesito Mucha gente O sea Donde en Youtube Con tener 20 personas Me servía En Twitter Necesito 100 ¿Sabes? Ventajas Que en Twitter Conseguir 100 Es fácil Es fácil Simplemente Te tienes que meter En algo concreto Y ¿Cuál es el problema? ¿Por qué buscan otra gente? Porque Estáis diciendo A ver Yo puedo hacer tal Y tal Vale Estelian Se acaba de crear Una cuenta nueva Una cuenta nueva Hasta que no pase Mínimo un mes No tiene ninguna interacción Si no tiene ninguna interacción No sirve de mucho Paula Tiene una cuenta Que es Privada Entre comillas Es una cuenta personal Con lo cual La gente Que le sigue Le sigue Porque ella Ha querido Que le siga Yo Twitter No uso En años Lo sé Si lo sé Claro Ahí está Por eso he dicho Por eso he dicho Que Yo os pediría Ayuda A vosotros Pero no es Por donde Tengo que tirar O sea Hablando Para mí No es por donde Tengo que tirar En este caso Porque A vosotros Os puedo pedir ayuda Para el boca a boca ¿Vale? Para el Oye mira esto Pero en Twitter Lo que necesitas Es que te Si pero es que En Instagram No No Está El efecto Que Que yo quiero Buscar Granada Cuidado Granada Granada Hay un tiro cero Entre la unidad Y el cartel Porque el efecto De Twitter Es el efecto El efecto Meter un tweet Y que te contesten El tweet De esa persona ¿Vale? El efecto Twitter ¿Vale? Es Yo me voy A mi Twitter ¿Vale? Y el efecto Twitter Es Que Keymailer Una de las empresas Más grandes Sobre El La Distribución Distribución De De videojuegos ¿Vale? Le mande yo Un tweet Y me conteste El tweet ¿Vale? Y ese es el El poco ¿Sabes? El ir Ta 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 Poco a poco Y poner Y poner patata frita Como voy a poner ahora No Pero ¿Te gusta Te gusta Te gustan las patatas? ¿Te gustan las patatas? Te gustan las patatas Ahí está Te gustan las patatas Y que el Te gustan las patatas Lo vea alguien Y diga Pues me gustan las patatas Cualquier cosa así ¿Sabes? Para no vayáis Al este ahora ¿Sabes? O sea Podéis hacerlo Pero He puesto el ejemplo Para al final del directo Luego Eh Decir Porque quiero Una comunidad activa El caso está en eso Sí Pero eso sería irreal Eso es como cuando Eh Os hablo Desde mi corazón Sí Claro No Pero No sabes A lo que me Quiero referir A mí La gente que me ve Ninguno usa Twitter Ninguno O sea Para que te hagas la idea Si yo voy a las estadísticas De De Twitch ¿Vale? Yo cada directo que hago Eh Se sube a Twitter También para avisar ¿Vale? Si yo me voy A A las estadísticas De Twitch Aquí está Y vemos Cómo habéis llegado Cada uno ¿Vale? Sí No, 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 en plan, ¿cómo habéis llegado en el sentido de cómo se ha descubierto el tal, sabes, el directo? El de hoy, no, lógicamente, el de ayer. Ver detalles. Ver detalles. Solo 8 personas, ¿vale? Bueno, y ni siquiera 8 visualizaciones son externas de propio Twitch. Y de estas 8 os puedo decir que la gran mayoría era por Discord. Y a lo mejor uno ha sido por Twitter. A ver, voy a buscar alguno que sea casi todo externo. Claro, es que tengo algunos que ni siquiera habían de fuera, ¿sabes? O sea, la gran mayoría siempre era por... Por lo mismo. Casi todo eso, o por Discord, o porque sabéis que a las 3 de la tarde estoy en directo, sin más. Pero no tengo una comunidad... No tengo una comunidad activa en Twitter. Que es lo que ahora mismo me interesa. ¿Vale? Actualmente, lo que me interesa... Es... Crecer. Sin más. Porque ahora os tengo a vosotros. Un helicóptero abajo. Y me parece precioso. O sea, me parece precioso que... Desde el momento en el que empecé hasta día de hoy... Tanta gente se haya quedado. Tanta gente haya hecho todo lo posible por ayudar. Y tanta gente haya hecho... Todo. Pero también sé... Que si... Quiero dedicarme a esto... Más... ¿Vale? Con el apoyo no... No gano. ¿Sabes? Con el apoyo en plan... No, no, no puedo. Sí, 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 sí. ¿Por qué poco? Granada. Uno menos. A matarme porque... No, no iba a llegar a nada. Sí, 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 sí. O sea... Pero... Es lo que os digo. Es lo que os digo. Al final, entre apoyos de pequeños... Nos vamos conociendo entre todos. Pero... Muchas veces... Lo que necesitas es ese... Ese empujón, ¿vale? A lo mejor lo que necesitas es ese... Ese follacamiones. ¿Sabes? Un tío que... Que... Usa mucho Twitter. Pero mucho, mucho, mucho. Y en su momento dijo... Tú, pfff, abrirme Twitch. A ver qué pasa. ¿Sabéis lo que os digo? A ver... Pero es que... Hay que tener en cuenta... ¿Vale? De que... Yo sé quienes estéis aquí desde el principio. ¿Vale? Yo a la gente que... A la gente que lleva aquí... Desde... Desde hace la vida... En cuanto veo que esto se está desmoronando un poco... Automáticamente le doy el VIP. Por ejemplo... Paularanja mecánica... Paula... Pau... Tendrá ese VIP. Porque lleva aquí... La vida. Vosotros no vais a llevar el VIP... Porque sois moderadores... Pero teniendo la espadita... Ya destacáis un cojón y medio. Y yo tengo claro... Yo tengo claro... Que yo tengo prioridades... Y mis prioridades... Eh, ¿por qué me grita? Si me gusta que te grite... No... Pero... Es eso... Si... Si esto crece... Pues... Sabes perfectamente... Que en Discord... ¿Vale? Hay apartados especiales para vosotros. O sea... La gente que lleva aquí desde el principio... Hay... Cosas especiales para vosotros. Lo único... Que... Cuando... Cuando esto crezca... Vosotros vais a tener más lobo. Y de... En mejor calidad. Con mejor audio. Con mejor vídeo. Con mejores juegos. Con... Con...